Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos acá al lobby del servidor de QF Craft Bueno, el lobby de Egg Wars Y bueno, acá quiero mostrarles una nueva cosa que ya está habilitada A ver, venimos acá a la shop, a la tienda Y esta cosita de acá, Egg Wars Abilities Antes no estaba habilitada, ahora sí Ahora con puntos van a poder comprar cosas, por ejemplo Si ustedes compran esta plumita es para hacer menos daño al momento de caer Yo ya lo tengo acá, que es 50% menos de daño, 50% de las veces A ver, el Egg Cracker, entonces para ganar pociones Como diría esto, un chance de ganar una poción positiva Cada vez que rompemos un huevo Y Iron Belly es que tenemos menos hambre por decirlo de alguna manera Así que esto era lo que les quería comentar a ustedes en este video Y bueno, vamos a ver No sé si quieran que entremos a un juego de Tea Party Esperemos a ver Y esto es otra de las cosas que les quería comentar A veces Tea Party se demora muchísimo Y a veces hay 3 o 4 Tea Party Y hay algo que no entiendo mucho Y son estos simbolitos acá a los lados De 3, 3, ah bueno Me imagino yo que es por el número de personas por equipo Se me acaba de ocurrir y creo que es eso Bueno, todos los mapas tienen cosas nuevas Por ejemplo el de Tea Party tiene un generador de Iron Extra No sé si es solo para las fiestas Pero me encantaría que se quedara Porque agiliza todo muchísimo más Lo hace como mucho más interesante Y bueno, yo creo que dejo el video por acá Y apenas vea un Tea Party Pues me meto y lo empiezo a grabar Porque realmente no sé cuánto pueda tardar Así que bueno, nos vemos en la próxima Hasta luego